¡Gracias por ver el video! Bueno, la Asamblea de Insumisión a las Guerras de Iruña hemos convocado esta manifestación aquí hoy con motivo de la celebración de la cumbre en Madrid de la OTAN porque bajo nuestro punto de vista es un acto equivocado, un acto que solo va a traer, que solo va a alimentar por lo que nos cuentan que ahí se va a proponer la escalada militarista y belicista en Ucrania y a nosotros eso nos parece un desastre. Nos parece que hay que salir a la calle a manifestar nuestro rechazo. ¡Gracias por ver el video! Los ambos gobiernos, el ucraniano y el ruso, han reconocido que van a acabar negociando, o sea que esta guerra no se puede acabar de otra manera con la aniquilación del enemigo. Entonces, por una parte hay que negociar, por otra parte hay que dejar la propaganda de guerra, hay que dejar la rusofobia y decriminalizar a la minoría rusa en Ucrania, que son 12 millones de personas de 42. y hay que reconocer el derecho a la gestión de conciencia en Ucrania, que no está reconocido solo parcialmente con motivos religiosos y darle una oportunidad a que esto se solucione de otra manera.